En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con una artista que representa una banda muy querida en Cali, en esa ciudad maravillosa que ustedes saben que yo quiero mucho, que es la capital de la alegría de Colombia. Cali es una ciudad encantadora y todo lo que sea destacar y rescatar las cosas buenas que tiene Cali, siempre me van a tener ahí como una permanente defensora. Así que les presento a Analu. Analu es la fundadora y cantante de la banda Toño Barrio, una banda muy divertida de la que ella nos va a contar ahora. Hola Analu, ¿cómo estás? Hola Carol, muy bien. Un abrazo desde acá, desde Colombia, cargado de mucho, mucho cariño. Total, estás en Cali, ¿verdad? En este momento estoy en Bogotá, en la capital, en la capital de Colombia, porque nosotros, a ver, les cuento un poquito, Toño Barrio lleva 15 años de trayectoria y de historia. Nosotros somos una banda formada en Cali en el 2006, pero hace ya algún tiempo nos hemos venido para Bogotá porque aquí en Bogotá pues hay mucha, mucha, mucha movida, están todos los medios, está todo. Entonces, nos mantenemos así, como en el viaje entre Cali y Bogotá. ¡Qué bueno! Oye, mira cosa, ¿y por qué el nombre de Toño Barrio? ¿Cómo es así y cómo nace? Un poquito, cuéntame un poco de eso, me parece muy chévere. Carol, te cuento que en Cali, ¿tú has ido a Cali? Pues, por favor, mi primer año en Colombia fue en Cali, vamos a seguir. Perfecto, listo. Entonces, contémosle a todos que en Cali hay un barrio precioso que se llama San Antonio. Así es, la loma de San Antonio. La colina de San Antonio es un barrio precioso, un barrio bohemio, clásico, que si vamos a Cali debemos ir a conocer San Antonio. Bueno, resulta que en este barrio viven muchos artistas, ahí hay unos sitios muy, muy bonitos, muy emblemáticos y nosotros, cuando iniciamos el grupo, vivíamos en ese barrio, porque pues todos éramos estudiantes de música, estudiantes de bellas artes, de la universidad, entonces teníamos una casa que era la casa del desorden, la esquina del ritmo y del sabor. En ese barrio llamado San Antonio, entonces el nombre de la agrupación es en honor a ese barrio caleño, entonces por eso Toño Barrio, porque a los Antonios les decimos Toños. Total, ¿y cómo inició? ¿Cuántos eran cuando iniciaron este proyecto de Toño Barrio Orquesta? Toño Barrio, al ser orquesta de salsa, pues siempre ha sido numerosa, hemos tenido siempre entre 10 y 12 integrantes, entonces iniciamos 12 en Cali, de los cuales pues algunos pues en 15 años, imagínate Carol, todo lo que puede suceder, además yéndonos de ciudad y todo, pues ha habido algunos cambios, unos se han ido, hay algunos que se han ido por ejemplo a Miami, les va muy bien y otros se quedaron en Cali, pues que tenían su familia y no podían venirse, pero los fundadores allí seguimos y somos 10 músicos en escena, con un formato muy chévere, porque pues no es el formato tradicional de las orquestas de salsa que conocemos, sino que tiene un poco como tiene, yo soy la baterista y cantante, imagínate, entonces ya ahí hay una diferencia, una diferencia de banda extraña, entonces es hacer salsa con batería, con guitarra eléctrica, con un formato de vientos, que no es el tradicional tampoco, sino más americano, saxofón, trombón, trompeta, y tenemos unos cantantes, como después de venirnos a Bogotá, han ingresado otros integrantes de otras partes del país, Bogotá pues siendo la capital, recoge gente de toda parte, en los cantantes tenemos un cantante de San Andrés, de San Andrés Isla, un isleño, con un flow, entonces claro, es una salsa con muchos otros colores muy chéveres que le hemos podido imprimir. Claro que sí, San Andrés Antilla, San Andrés es un archipiélago que pertenece territorio colombiano, que está en las Antillas, igual que República Dominicana, y que Cuba, y que todas, pero también tengo entendido, Analu, que tu esposo y tú fueron, digamos que son los líderes, los fundadores, y tu esposo, ¿qué hace en la orquesta? Además de ser el líder, ¿verdad? Además de tenerme que aguantar, no, mentira. Sí, me encanta. No, mi esposo, mi esposo ha sido mi súper, aquí en Colombia decimos, ya vería cuando alguien, cuando dos personas, o cuando hay así un equipo de trabajo súper sólido y súper fuerte, él y yo fuimos de los fundadores, Juan Pablo Orozco es un hombre, y él es el trompetista y director musical, él iba a estar aquí conmigo, pero pues lunes él está dando clases, él es profe de música también, entonces, entonces pues por eso no pude estar aquí hoy conmigo, pero ha sido ese, ese, esa persona que va conmigo de la mano desde el inicio, desde el día uno de Toño Barrio, hasta el día de hoy, entonces nos hemos gozado este camino juntos muy mucho, porque pues hemos viajado demasiado, los dos decimos, oye, qué afortunados, cuando nos casamos no pudimos ni hacer luna de miel, porque no teníamos tiempo y un poco de cosas, y luego tuvimos un poco de viajes juntos, y dijimos, mira qué fortuna, aquí estamos conociendo el mundo juntos y gracias a la música. Qué bonita historia, Nalu, los felicito, quiero conocer a tu esposo y el director de Toño Barrio, espero conocerlo más adelante, y verlo sobre todo tocando en alguna fiesta, porque yo sé que a ustedes le ponen un sabor muy especial a esa salsa colombiana, porque la salsa colombiana es única también, es una manera de tocarla, de vivirla, de sentirla, y por eso ha gustado tanto en el mundo, y yo creo que en este momento de la vida, la salsa colombiana tiene un buen sitial, ¿no te parece? Yo creo que sí, que ustedes están, las bandas de salsa están en un buen momento, de colombianas. Mira que sí, mira que sí, tenemos una historia muy importante con unas bandas que nos han abierto el camino, pues impresionante, el grupo Nietzsche, Guayacán Orquesta, todas las orquestas femeninas de Cali, de Caché, Canela, han sido instituciones de la música y de la salsa en el mundo. Entonces, pues nos han abierto y preparado ese camino a las otras generaciones que hemos estado ya como también abrazando la salsa, un género que necesariamente pues está ahorita buscando como fortalecer esos nichos, porque pues ha habido otras músicas que han ido llegando a desplazarla un poco también de público, a llegarle a las juventudes, un poco el reggaetón, un poco aquí en Colombia la música popular, que es como la más ranchera y esto, pero la salsa vive y será eterna, la salsa es una música que nunca va a pasar de moda y aquí en Colombia también gracias al auge de los bailadores y los bailarines de salsa, que han sido pues unos cracks a nivel mundial, se han ganado mundiales de baile y esa manera única de bailar que tenemos y ese estilo así con toda la alma y con... Entonces, ha puesto la salsa hecha en Colombia, sí, en un sitio muy importante del ojo de la industria musical a nivel mundial. Oye, Nalu, ¿y cómo la gente sigue a Toño Barrios? Para que disfruten de la música de ustedes, conozco más lo que es Toño Barrios, todas las actividades que hace, ¿cómo hacen? Muy fácil, Caro, mira, en Instagram estamos arroba tono barrio, con N, arroba tono barrio y en Facebook Toño Barrio y por supuesto en YouTube tenemos nuestro canal también, ponen ustedes ahí en Google Toño Barrio y les va a aparecer todos nuestros videos que tenemos ahí en YouTube, para que se suscriban, que estamos estrenando el video, el sencillo, el plan perfecto, un video muy chévere grabado en Santa Marta, para que viajen con nosotros y conozcan esos paisajes tan lindos de nuestro país, esas playas de Santa Marta, la gente colombiana, un video hecho muy bello y realizado, porque esa es otra cosa que tenemos nosotros, Toño Barrio ha trabajado siempre como que entre nosotros mismos hacemos de todo un poquito, a mí me molestan mucho y me dicen, tú eres la única mujer de la banda, pero entonces también eres la amiga, la hermana, la esposa, la secretaria, la tesorera, la que regaña, la que cagüetea y así, todos en la banda como que, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar unas fotos, yo tengo una cámara, yo lo puedo hacer, yo tengo un primo que es diseñador, yo soy como una comunidad muy linda y nuestro trombonista Germán Mancho Ruiz, trombonista buenísimo y súper, súper bello, a él le encanta el video, y ha estudiado mucho cómo hacer esta parte audiovisual y este video realizado por él, entonces pues tiene un valor agregado, es hecho por nosotros mismos, para nosotros mismos y nos lo disfrutamos de arriba abajo, todos y cargue esta luz y lleve esto allá y hágale, entonces toda la vida hemos sido así, nos ha encantado como este paseo, entonces los invito en YouTube, ponen el plan perfecto de Toño Barrio y ahí pueden disfrutar esta canción, que además es lo que estábamos hablando ahorita, no es tan salsera, porque Toño toda la vida ha tenido mucha salsa de golpe y pa'l bailador y esta canción en particular es como la primera y la única que tenemos en el repertorio así un poco más caribe, más caribeña y con más dembow un poquito y con más rapsito, entonces... Bueno, un poco, ¿sí? Sí, sí, y tiene marimba de chonta, que es un instrumento de la costa de abajo de nosotros, que es de la costa pacífica, entonces hay una mezcla ahí muy chévere como entre esas dos costas, entre la pacífica y la caribe y la atlántica, entonces es una canción muy bonita y ahí van a poder encontrar todo, vienen cosas muy lindas, vienen muchos lanzamientos, el próximo va a ser con la 33, como les conté ayer estuvimos de rodaje el video y la pasamos muy bueno, o sea, ahí hay mucha camaradería, mucha amistad y entonces cuando las cosas se hacen así con tanto cariño y se pasa bueno, seguramente el resultado va a ser muy bello, entonces los invitamos, arroba Toño Barrio a que nos sigan, Toño Barrio en Facebook y en YouTube. Y en Spotify, yo reconozco... Y en Spotify, tenemos toda nuestra música en Spotify también, no es decir no que pongan Toño Barrio y ahí les aparece toda la discografía. Qué bueno, Ana Lu, pues yo quiero agradecerte enormemente este encuentro, deseándole muchos éxitos a Toño Barrio, esa banda linda de Cali, pero que ya es de todo Colombia, que nos ha puesto a bailar a todos con muchos covers, pero también con mucha música inédita de ustedes, con ese sabor que tienen y esa alegría. Que vengan muchos conciertos para irlos a ver, ¿sí? Y que puedan ir por todo el mundo también, contagiando al mundo con su alegría. Ay, gracias, gracias Carol por esos deseos tan buenos para nosotros. Estamos muy felices volviéndonos a reencontrar ahí, reencontrándonos con el público, con el barrio, con nuestros panas. Y yo creo que esa es la razón de ser de la música cuando uno es músico, pues uno hace unas canciones para eso, para que la disfruten ustedes y volver a verlos bailar y cantar nuestras canciones nos tiene muy felices y motivados. Entonces, por favor, no se desconecten de Toño Barrio, de lo que va a pasar con nosotros, para que nos escuchen allá, de donde nos estén viendo y escuchando. Totalmente. Ana Lu, baterista y cantante de esa banda tan bonita, Toño Barrios, de acá de Colombia. Un abrazo para ti y para todos esos varones que tú diriges, porque tú eres la que dirige la grupa. Te abrazo y te bendigo. Toño Barrios. Gracias, Carol. Bendiciones para ti también y les daré el abracito a cada uno y les mandaré estos saludos tan lindos. Muchas gracias, qué espacio tan bonito de conversación y de charla femenina. Siempre son conversaciones, nada de entrevista. Besos para ti. Un beso gigante. Ana Lu de Toño Barrios. Besos para todos. Calle Luna, Calle Sol Calle Luna, Calle Sol